Y ya estamos comunicados con Ricardo López Murphy, diputado nacional. Ricardo, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Voto 2023 por Ecomedios. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la comunicación, Ricardo. Adelante. Bueno, muy bien. Ricardo, quería que usted nos ayude a pensar, nos ayude a analizar algunas cuestiones que ha dejado la elección. Por ejemplo, Patricia ganó la interna, pero junto por el cambio perdió votos y fue desplazado por Miley como espacio opositor con mayor respaldo. ¿Cuál es su análisis? Yo creo que la ciudadanía no valoró lo que nosotros habíamos propuesto y habíamos hecho durante estos dos años. Y creo que nosotros evitamos que Argentina se degradara en un experimento similar a los experimentos de Venezuela, Nicaragua, y creo que eso fue muy positivo. Pero desafortunadamente la ciudadanía no lo valoró como lo veo yo y no valoró nuestras propuestas y nuestra forma de resolver pacífica y cooperativamente nuestro liderazgo. Entendió que la competencia por el liderazgo era un conflicto innecesario y yo no veo cómo lo podíamos resolver de otra manera. Bien, Ricardo. Sí, yo concuerdo con lo que dice usted y al gobierno, obviamente por esta economía complicadísima que estamos viviendo por estos días, ¿verdad? Bueno, ellos, por ejemplo, el gobierno perdió 5 puntos. Nosotros perdimos casi 15. ¿Por qué ocurrió eso? No lo entiendo bien, pero ocurrió hoy. Bueno, por supuesto tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para ver si podemos revertir esa actitud negativa que hemos sufrido. Ricardo, ¿qué expectativas? ¿Cómo se encara esta campaña? ¿Faltan cuarenta y tantos de días, cincuenta? Digo, ¿cómo se les llega? Digo, hubo un gran porcentaje que no ha ido a votar, la verdad que es un número bastante grande. Y bueno, ¿cómo se les llega a ese sector y a quién en alguna oportunidad los votaron y ahora no lo han hecho? Eso es lo que estamos tratando de reconquistar y lo vamos a hacer de acá al 22 de octubre con la mejor buena voluntad, con nuestras propuestas, con todos nuestros candidatos, con esa enorme solidez que tiene una coalición muy grande en materia parlamentaria, en gobiernos provinciales, en gobiernos locales, probablemente, y espero yo, tengamos un triunfo muy importante en Santa Fe, en Chaco y en Mendoza. Creo que todo eso nos debería ayudar. Eso es el esfuerzo que estamos haciendo y espero yo que eso resuene favorablemente en la ciudadanía. Bien, estamos hablando con Ricardo López Murphy, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Ricardo, ayer, bueno, Patricia ha dado un bosquejo de lo que va a ser su gabinete en caso de llegar al gobierno, lo vemos ahí, usted es un economista muy avesado, con mucha trayectoria, lo vemos ahí a Melcolián, a La Espina, también suena por ahí la Kunza. ¿Le gusta que el equipo económico esté integrado por más de una cabeza? A mí me parece que hay una gran vastedad de personas y profesionales calificados que están cooperando con la candidata o a presidente, y eso me parece que le da fortaleza. Ella ha elegido, para esta, digamos, disputa, convocar a la Fundación Mediterránea y a su economista jefe, y todos hemos entendido que eso es valioso para ampliar nuestra base de sustentación en todo el interior del país, en los sectores empresarios, y sobre todo en Córdoba, y eso espero yo que dé el mejor resultado. Se lo pregunto, Ricardo, porque, bueno, usted sabe mucho, tiene mucha experiencia en la política, digo, y hay una experiencia que fue la del expresidente Mauricio Macri, que tenía un equipo también de muchos economistas, y bueno, no fue una buena experiencia, al menos a mi entender, ¿no? No, al mío también, no, va a haber un mando unificado de la cuestión económica. Bien, y usted como economista, ¿integraría otro lugar en el gabinete si le ofreciera Patricia Bullrich que no sea economía? Claro, yo he ejercido otro ministerio y siento que si puedo ser útil, por supuesto voy a estar disponible. Yo creo que eso lo vamos a discutir después del 22 de octubre. Bien, bien. Estamos hablando con Ricardo López Murphy, diputado nacional. Ricardo, ¿cómo se recuperan esos votos? ¿Hay que confrontar con mi ley? ¿No se confronta con mi ley? ¿Qué idea tiene? Yo creo que nosotros tenemos que mantener la línea de proyectar una reforma muy grande de la sociedad y del Estado en la Argentina, una reforma en la gestión y en las reglas de juego y tenemos que recuperar el orden de convivencia, el orden monetario, el orden fiscal, hacer un marco regulatorio propicio a la inversión, al empleo. Tenemos que integrarnos a la economía mundial, hacer crecer enormemente nuestras exportaciones, la inversión. Tenemos que mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, tenemos que volver a tener un sistema sanitario razonable y, por supuesto, tenemos que mejorar mucho la seguridad y la defensa de nuestro país. En eso estamos comprometidos, vamos a defender esos argumentos. A mí me parece que lo que uno hace en la campaña es proponer ideas y proponer respuestas a los problemas que tenemos. Y yo confío que esa es la mejor campaña. A mí me parece que las campañas de agresión, de descalificación, de insultos, de ataques de furia no van a ningún lado. Al fin de cuentas uno va a valorar quién se va a hacer cargo de los inmensos problemas que nos deja el gran irresponsable que es el señor Massa. Ricardo, yo concuerdo mucho con lo que dice usted. Me parece que la gente está cansada de eso. Me parece que toma distancia de ese tipo de políticas. Juntos por el cambio, a ver, para hacer un análisis, hay un bastión que es la provincia de Córdoba, donde, bueno, la verdad que no le ha ido bien. Bien, es clave para usted llegar, no sé si a un acuerdo con Schiaretti, pero cómo se... No, no, nosotros tenemos que recuperar nuestro voto en Córdoba. Bien. Y lo tenemos que hacer reivindicando nuestras conductas, nuestros liderazgos, nuestros compromisos. Yo creo que hemos hecho una gestión en la vida legislativa muy valiosa para impedir que el totalitarismo se ponga en la República y mi expectativa es que en algún momento la sociedad, la ciudadanía, se incline por una fuerza que tiene esa inmensa densidad que tenemos en todo el país y en todos los estratos institucionales. Bien. Ricardo, según su opinión, Macri debería tener alguna acción más activa en la campaña, ¿no? A mí me parece que la campaña la tienen que hacer los candidatos y todos debemos ayudar. Y ayudar de la manera que consideremos más eficaz y más efectiva para, creo yo, elegir el gobierno que tiene más aptitud para enfrentar una crisis tan inmensa como la que tenemos. Le pregunto a un economista de su estirpe, ¿la dolarización que plantea Millet, es viable según su mirada? Yo creo que no y creo que ellos mismos han empezado a reconocer que eso no es posible. No, no lo escuché, discúlpeme que justo se me entrecortó. Yo creo que ellos han empezado a reconocer que eso no es posible. Bien, bien. Lo llevo un poquito a un hecho que sucedió ayer. ¿Cómo vio el acto de Villaruel en la legislatura? No, digo, políticamente, ¿qué le parece a usted? Nunca se puede negar a los deudos y a los amigos homenajeares a quienes fueron víctimas de actos terroristas, criminales, como ocurrió en la década del 70. Hay más de mil muertos por el accionar criminal del terrorismo y me parece que es lógico que los familiares, amigos, quieran brindarle un recuerdo sin ser hostilizados. Bien, bien. Yo tengo una opinión muy, muy negativa de lo que fueron las fuerzas sediciosas, terroristas en la Argentina y el daño inmenso que le hicieron a nuestra patria. Clarísimo, Ricardo. Estamos hablando con Ricardo López Murphy, diputado nacional. No quiero abusar de su tiempo. Le voy a hacer las dos finales que tienen que ver con economía, que me interesa mucho su visión y su experiencia. ¿Cómo hay que hacer para bajar el gasto público rápidamente, para poder levantar el cepo, como dice Patricia Bullrich? Va a haber que reducir subsidios, privilegios, va a haber que quitar tratamientos excepcionales, va a haber que sanear el sector público y yo confío que lo vamos a poder hacer con destreza y con seriedad. ¿Para eso están dispuestos a privatizar aerolíneas e YPF si hiciera falta? Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que el país se estabilice. La última, Ricardo, sobre el ingreso al grupo BRICS, ¿su opinión? Yo no estoy de acuerdo en meternos en líos geopolíticos internacionales. Yo creo que los uruguayos y los chilenos hacen una política sensata y no están ahí. Ricardo, muchísimas gracias por la entrevista. Ricardo López Murphy, diputado nacional, aquí en voto 2023.